Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez, háblenos, ¿qué es lo que extravió usted? Un caballo de color colorado, con sus cuatro patas blancas, su frente blanca, con el fierro, una O en la pierna. ¿Cuándo se perdió? El domingo. ¿El domingo? ¿Para dónde se cree que agarró este caballo? Pues yo le busqué huellas, lo subieron por unos barrancos y como yo conozco todos los rumbos del porvenir, se cree que le dieron para el porvenir primero, de ahí para así no sé para dónde le podría andar, o estar ahí o le dieron para otro lado, pero el caballo, es un caballo que aproximadamente vale unos 5.500 lempiras. ¿Es buen caballo? Por barato, es buen caballo y por eso es que yo lo quiero ver si lo logro encontrar. Cualquier persona que sepa el paradero de él, pues puede informar a cualquier parte, o a mí personal, a mí personal, como dueño del que soy, porque el caballo, el que lo compre, se cree que se ha robado y podría perderlo. ¿En qué parte del cuerpo tiene el pierro caballo? En la pierna. ¿En la pierna? ¿En la pierna? ¿Qué pierna derecha, izquierda? Mmm, creo que es en la izquierda, por ahí está el número, pero... ¿Repita el número de pierro? Es una O, es una O, es una O. Bueno, entonces a la persona que vean que lo quieren vender, pues que no lo compre, porque puedan perderle. Sí, así es, entonces yo lo que quiero es que cualquier persona que lo compre, pues pueda llegarlo a perder y entonces, porque yo el caballo donde lo encuentre, pues tengo que irlo a recoger sin dar un dinero, porque es mío. ¿De qué parte de ustedes de acá de una aldea? Del agua caliente. Del agua caliente. Y se lo robaron exactamente de ahí. No, me lo robaron de donde yo trabajo. Por venir. Por venir. Por venir. Por venir uno ahí, así es. ¿Cuál es su nombre? Alfredo. O si no, que nos informen a nosotros, a través de las redes. Así merito, así merito. Para nosotros informales, allá. Así es, así es. Entonces, en cualquier parte que se encuentre el caballo, pues, cualquier persona que lo vea con ese color que yo digo, colorado, con sus cuatro patas blancas y su frente blanca también. Y el fierro de una O. Y el fierro de una O. Bueno, cualquier persona. Que le reporten a alguien conocido ahí en... ¿El porvenir? Así es, yo ahí en el porvenir tengo unos amigos, que es hasta un hermano, tengo en el porvenir segundo, que es, que se llama Vitaldino y también un sobrino que se llama, por apodo le dicen el chile, pero el nombre de él es, no lo voy a decir, pero así le dicen el chile, él me conoce. Que lo reporten por ahí. Y él también puede ayudarme en eso, tal vez a averiguar a dónde se encuentra mi caballo, porque de veras lo siento. ¿Cuántos días tiene ya desaparecido? El domingo en la tarde se lo robaron, me avisaron como a las cinco que lo tenían amarrado, cuando nosotros trabajamos y cuando yo llegué a ver ya no estaba, solo leía rastros, que le dieron por un camino feo. Y le seguía el rastro el lunes y lo sacaron yendo al porvenir primero. Por ahí anda el caballo, no sé en qué parte estará, pero que se me perdió, se me perdió. ¿Y se cree que se lo robaron? Ok, gracias. Sí, bueno.